El amor nunca se empeña La vida que no es divisible por tres Que hay un orden de factores Y que al cuadrado se ve lo que la vida te enseña Y eso calasca los huesos de las sombras de los besos De Doriana Fibonacci, del corazón al despecho Escupido en una tapa, mal separado de mente Una bola de cristal rebotada hasta el final Y es que si el amor se pesa Si tiene color y altura Si lo que se da no queda Si compartirlo es censura La lógica se termina Donde se acaba la cura Cuando pierdes la cordura Cuando empiezas tu locura Y así las tiritas no llegan Y la vida son dos días Que jugando al tres en raya Con cuatro gatos se araña Que no es divisible por tres Que hay un orden de factores Y que al cuadrado se ve lo que la vida te enseña Y eso cala hasta los huesos de las sombras de los besos De Doriana Fibonacci, del corazón al despecho Escupido en una tapa, mal separado de mente Una bola de cristal rebotada hasta el final Y es que si el amor se pesa Si tiene color y altura Si lo que se da no queda Si compartirlo es censura Ponme los cinco sentidos De Euclides en siete vidas Que no hay razones que valgan Sino corazones que amargan Le han contado de pequeña Que el amor nunca se empeña Que dura toda la vida Y que nunca se te olvida Que no es divisible por tres Que hay un orden de factores Y que al cuadrado se ve lo que la vida te enseña Y eso cala hasta los huesos de las sombras de los besos De Doriana Fibonacci, del corazón al despecho Escupido en una tapa, mal separado de mente Una bola de cristal rebotada Necesita eliminada Necesita eliminar Y es que si el amor se pesa Si tiene color y altura Si lo que se da no queda Así compartirlo es censura Que no hay razones que no hay razones que valgan